¿Qué tal? Aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Santaña Rico, porque hoy es, gracias a Dios, viernes 12 de agosto del 2022 y el rico café con saldaña camina, tiene una encomienda de llevar a ustedes Tijuana Historia de Familias y desde hace muchos ayeres yo tenía la intención que hoy se presenta, tener aquí enfrente cara a cara a un extraordinario amigo que es un orgullo tenerlo como amigo, es un orgullo de verlo como ciudadano, este personaje el cual seguramente don Jorge Martínez Cepeda, mi entrañable padrino de esto de Tijuana y su historia le va a interesar, está conmigo nada más y nada menos con ustedes, Marco Antonio, me quito el sombrero, Marco Antonio, la Bastida Bojorquez y vamos a platicar por qué Tijuana es historia de familias y vean cómo en Tijuana, en esta frontera, se trae México en la piel, esa es otra de las frases, en la frontera tijuanense se vive México en la piel, agradezco a Marco Antonio, la Bastida Bojorquez, que esté con nosotros en este rico, en este rico café con saldaño, mira nomás que taza y que rico café, salud, muchas gracias José, la verdad es que ya te la debía desde cuándo, desde que iniciaste aquí precisamente en la vuelta y te felicito porque siempre has sido un personaje, no una persona, un personaje, que ha estado transmitiendo la historia de nuestra ciudad a través de todo este tipo de redes sociales y por escritos también, así que te felicito enormemente y yo sé que este es tu último prácticamente ya transmisión, a lo mejor lo vas a estar haciendo más adelante, pero te agradezco mucho, te felicito y te abrazo por este tipo de transmisiones. Muchísimas gracias, fíjate que la licenciada Verónica Sánchez Meléndez nos dice, hermoso programa, maravilloso invitado, ya tienes como, eres un galán, convertido en galón. Exactamente, así es lo que te iba a decir ahorita. Y dice, lo está compartiendo en Sintonizas y Fronteras. Muchísimas gracias por ese apoyo, licenciada Verónica, que pues fuimos amigos desde el famoso pueblo mágico Tecate. Sí, y aparte ellos estuvieron en el, este, tú dices todos los homenajes y todos los reconocimientos son, como te dijera, aceptados y todo esto, pero yo nunca he buscado reconocimiento de ese tipo, ¿no? Yo siempre lo que busco es trabajo, trabajo para poder subsistir y poder mantener a la familia y seguir en esta vida, ¿no? Transitando. Pero siempre agradecido con todos los organismos que estuvieron involucrados, incluyendo Sintonizas y Fronteras, en este homenaje que me hicieron el día 15 de julio del mes pasado, ¿no? Y ahí en el Mutualistas también todos ellos, este, Lourdes Lizardi, que tuvo una gran, este, participación, que ella estuvo presente en todo el tiempo, que ella fue la iniciadora, la impulsora. Le mando un fuerte abrazo, Lourdes Lizardi, porque la verdad son de esas mujeres tapatías, ahorita que te estaba refiriendo al tío, ¿cómo se llama? Lucas, el pato tío, el tapatío. Bueno, aquí está el pato Lucas. Exacto. Entonces, un fuerte abrazo, Lourdes, te quiero mucho. Ya sabes, estamos siempre para todas las causas y espero que siga todo este movimiento que tú has estado impulsando desde hace un buen tiempo. Entramos. Tijuana, historia de familias. Marco, la bastida. Y luego, Borges, platícame de tu familia, de tu papá, de tu mamá, y luego de los papás de tu mamá y de tu papá, porque estás con mucho orgullo diciendo, esta es una familia importantísima en mi herencia. Fíjate, mis padres, bueno, mi padre, él nació en el DF, como decía, Defiéndete Forastero, en la famosa ciudad de México. Mi madre, de Hermosillo, Sonora, se conocieron en la ciudad de Hermosillo, allá por 1951, y en ese mismo año se casaron. Entonces, en 1952, tuvieron a su primer hijo, a mi hermano César. Mi papá se llamaba César la Bastida Pico, mi madre, Socorro Bojorquez Pesqueira. Y él trabajaba en un pueblo allá cerca de Magdalena, Sonora. Ahorita no recuerdo bien el pueblo. Fue maestro y después fue director de una escuela. Pero como en esa época se mencionaba que en Tijuana prácticamente se recogía el dinero por las calles y que había muchas oportunidades de trabajo, pues decidió venirse para acá, a Tijuana. Y aquí fue donde ya nacimos el resto de la familia, ¿no? Los demás hermanos, mi hermana Gloria, mi hermana Carmen, un servidor y mi hermana Isabel. ¿Por qué se vinieron? ¿Namás por los dólares? No, se vinieron porque, este, por lo que yo recuerdo un poco, mi papá siempre fue del tipo de personas que desean las cosas derechas y a la cara, a los ojos. Entonces, yo creo que empezó a tener algún tipo de problemas con los directivos de la escuela, que no les gustaba lo que él estaba haciendo en pro de la escuela. Y este, y él, pues de una forma u otra dijo, pues me voy, pero a Tijuana, para buscar otras oportunidades. Entonces, pero nunca lo manifestó así hacia ellos, pues, entonces él se retiró porque no quería tener problemas con nadie, enfrentamientos, entonces mejor se retira aquí a la ciudad de Tijuana. Pero le estaba yendo muy bien porque, pues, era de esos maestros estrictos que querían imponer un tipo de educación, este, ¿cómo se llama?, muy importante en esos tiempos, pues, estamos hablando de 1952. Entonces, él traía la experiencia de, él estudió en la Ciudad de México, él estuvo en el Politécnico un tiempo, después, todo este tipo de cosas de los braceros, en los años 40, él fue uno de los braceros que se fue a Estados Unidos, estuvo tres años en Estados Unidos trabajando. Después se regresa a la Ciudad de México, pero curiosamente en el Inter, en el tren, le robaron muchas de sus pertenencias, muchas cosas que había adquirido en esa época de los años 40 en Estados Unidos. Ya se regresa a México, empieza a trabajar, después se va a Hermosillo, es donde conoce a mi madre, ¿no? Pero, él siempre le gustó la música, siempre, y él, en su momento, de los años 30 y tantos, muy joven todavía, este, había ganado una beca para irse a estudiar a Italia, canto. Pero, ¿saben por qué no se fue? No se fue, porque no quiere dejar a su mamá sola. Y, este, obviamente, su mamá, mi abuelita, ya se había casado por segundas nuxias, y no la quiso dejar sola, de esa forma. Entonces, este, mi abuelita siempre le dijo, tú vete, tú vete, no te preocupes por mí, pero él no se quiso ir y él se quedó. La Ciudad de México, y eso fue algo que nunca, este, prácticamente, se arrepintió después. Pues, fíjate que la maestra Norma Urrea dice, extraordinario invitado, claro que sí, aquí está un representante de Tijuana Historia de Familias, La Bastida Bojorquez, y también María de Miranda, que dice, un invitado con gran orgullo tijuanense, el tenor Marco Antonio La Bastida. Y luego, alguien que seguramente jugó contigo básquetbol, Alejandro Rodríguez, el tribis, porque tú estás alto y no creo que nada más cantabas, sino jugabas básquetbol. Ahorita vamos a llegar a eso. Ah, pues, estando aquí... Mezclando todo esto, no lo voy a hacer de forma cronológica, porque me va saltando cosas de repente, pero miren, yo jugué básquetbol, jugué fútbol, que yo pensaba que eso era lo que iba a ser futbolista. Este, de fútbol, para mí el fútbol es el único fútbol, el otro es el rugby, y que después le pusieron fútbol americano en Estados Unidos, pero es el fútbol, ¿no? El balompié. Jugué racquetbol, hice esgrima, practiqué gimnasio olímpica, hice carrera, hice muchas cosas de atletismo, así es que yoga también. Entonces, en la cuestión de deportiva siempre estuve muy activo, y en su momento en el auditorio de Kirin Municipal estudié gimnasia olímpica y fui instructor de gimnasia también y juez de gimnasia. Estamos hablando, entonces, de un personaje que ha tenido estafetas increíbles. Fíjense, esto que estamos por primera vez escuchando es público ahora, porque son incontables las cosas, ¿eh? Mira, hay cosas incontables, y te voy a decir, por ejemplo, las estrellas, incontables, los granos de arena, incontables, los granos de arroz que te has comido, incontables. Claro. Incontables es los frijoles que nos hemos alimentado, los mexicanos. Entonces, pero esto que estamos oyendo es extraordinariamente contable, y es para que ustedes, queridas amigas, queridos amigos, las vayan asimilando, agradeciendo aquí a una compañera que canta precioso también, en Julia Guizar, que te manda un saludo. Igualmente, Julia. Entonces, fíjate cómo... Dijiste que no ibas a contar por efemérides cronológicas, pero entonces vamos a rescatar la bastida por un lado y Bojortes por otro, que es bien importante. Perfecto. Nomás déjeme añadir un poco con la cuestión del gimnasio olímpico. Imagínense, después de haber hecho dos horas de estar en entrenamiento con los chicos, ¿no? Desde las cuatro de la tarde hasta las siete. Después hacíamos entrenamiento nosotros dos horas, y acondicionamiento físico con lagartijas, abdominales, subir la cuerda, así, con los brazos. Y después de eso, nos íbamos a tomar unas agüitas de tamarindo, porque andábamos totalmente exhaustos. Esto fue en 1980. Y después, como pasaban muy llenos los autobuses y los taxis, ¿qué creen que hacíamos? Y a veces no traíamos dinero. Desde ahí del auditorio municipal, después de haber hecho todo ese ejercicio, nos íbamos caminando hasta el centro de la ciudad. Y de ahí ya, si traía unos cuantos pesos, ya agarraba para subirme al autobús y llegar a la casa. Así es que eso fue. Pero volviendo al tema de los La Bastida, mi padre, cuando llega aquí a Tijuana, lo primero que empieza a hacer es, como él también pintaba, aparte de tocar piano y de cantar muy bonito, tenía una excelente voz de barítono, que eso es lo que él quería hacer, cantante de ópera. Cuando llega aquí a Tijuana, empieza a hacer muchas pinturas, muchos dibujos, al óleo, al lápiz, en tinta china, y de repente se encuentra que en la venida Revolución podía hacer todo esto. Entonces, obviamente, ahí le generaba muchos recursos en dólares, porque en esa época siempre se conoció más el dólar que el peso. Yo el peso después me hacía mucho boruca con todo, cómo era la moneda, porque conocía más la moneda norteamericana. Entonces, él empieza a hacer muchas pinturas, sobre todo en faldas, las famosas faldas esas que pintaba, y él había ideado un carrete grande, donde en ese carrete ponía la falda, en blanco, totalmente toda, y empezaba a pintar con motivos taurinos, porque aparte de eso, mi padre era un amante de la tauromaquia, y él quiso ser torero en su momento, porque la familia La Bastida en esa época tenía una ganadería, unos parientes, y entonces mi abuela, o sea, su mamá, le dijo, ¿sabes qué dice? Un día llegó con el pantalón todo escocido, todo rasgado, porque se puso con un ovillo, pues, ¿no? Entonces él dijo, no, 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 dice, yo no quiero andar con el Jesús en la boca, te me retiras de eso. Entonces mi padre, pues, se quedó con las ganas de torear, de torear en grande. Entonces lo que él empezó a hacer, empezó a poner toda esa pasión que tenía en pintar motivos taurinos en las faldas y en muchos cuadros, y en tercio pedo. Acaban de escuchar ustedes es que el padre de Marco Antonio, La Bastida, Bojóquez, utilizó la cabecita y de esa cabecita salió una idea y se realizó y hizo algo interesantísimo, pintar la cuestión taurina en faldas, que fue un éxito extraordinario en el turismo. Y con esto le decimos al licenciado Armando Rosa Solís, que está en Ensenada y que últimamente anda en Valle de Guadalupe siempre degustando el vino, que es extraordinario personaje tijuanense, un ex cimarrón ya jubilado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Julia, Guizar, compartan este trabajo porque estamos escuchando La Otra Vida que se desconocía de la familia La Bastida-Bojóquez. Entonces, tu padre artista por todos los costados. Sí. ¿Y a ti te ha dado por pintar? Fíjate que yo de niño yo pintaba y dibujaba. Todavía puedo agarrar así y hago algunas cosas, pero ahora sí que la práctica hace al maestro. Pero yo de niño yo miraba a mi hijo pintar en el caballete. Pintaba, no quiero echarles mentiras, pero él pintaba aproximadamente 20 cuadros al día. Échense esa pluma, esa, este... Imagínate la cantidad de dinero que ganaba. Entonces, eran 20 cuadros, entonces dices, yo nomás lo miraba, pero él pintaba en el día. Él decía que no le gustaba pintar en la noche porque esta iluminación y todo eso no distraía. Entonces, él pintaba a la luz del día, se ponía siempre afuera y aparte, como eso, tenía un físico envidiable porque él practicó mucha gimnasia, hizo mucho deporte, que inclusive fue entrenado para ir a las olimpiadas de Múnich, cuando estaba Hitler allá. Pero no fue porque el entrenador... 1936. Porque el entrenador lo operaron de la vesícula y ya con eso, pues ya no fue a la olimpiada y se quedó con tantas ganas porque era un buen equipo que él platicaba que hacían muchas cosas y este... Y en fin, esa es otra parte de la historia. Entonces, él se ponía en manga corta, a veces sin camiseta, nada aquí arriba y estar así pintando, dibujando, etcétera, rápido y ya tenía los trazos bien hechos que, se cuenta, como una maquilla humana, ¿no? Pam, 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 y ahora sea, el loto, ta, 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 y los iba bosquejando un poco y luego ya al rato ya los iba terminando y listo, ¿no? Pero una cosa bárbara que hacía, y eso lo hacía todos los días, en la colonia alemán, la colonia Miguel Alemán, la que está cerca ahí de las famosas cinco esquinas, fíjate, pegado a la línea de historia. Estamos hablando entonces de la escuela Patronato, de la escuela López Mateos, López Mateos, el señor Jesús Saucedo, señor, está viendo también este programa y, obviamente, no quiero presumir algo porque al rato me, me dicen, no, José, yo no estudié aquí, no, José, no hagas esto, no, José, no esto. Entonces, está aquí Marco Antonio en la Bastida, Bojorquez, y fíjate que en esas charlas entre el papá y la mamá, pues había conflicto de importancia de apellido. Por un lado, decía el papá de Marco, no, los la Bastida somos estos, espérate, espérate, le decía su mamá, los Bojorques son esto. Y, vamos a los Bojorques. Sí, mira, de los Bojorques, de Sonora, mi madre nació ahí en la ciudad de Hermosillo, lindo y sencillo, como dice, ¿no? Ella nació en 1920, les voy a decir la fecha exactamente, ella nació un 15 de febrero de 1920 y mi padre un 13 de febrero de 1922. Lo único que los unía era el día 14, el día del amor y la amistad, entre tantas cosas, ¿no? Hablando de fechas. Pero mi madre tuvo un tío, bueno, su padre, mi abuelo, se llamó Jesús Bojorques León, que Jesús Bojorques León fue hermano de este famoso diputado por parte de Sonora y constituyente de 1917, Juan de Dios Bojorques León, que su acrónimo, su sedónimo, se ponía Dejet Borques, como que quería separar su parte de escritor a su nombre de pila, ¿no? Y él fue uno de los constituyentes de 1917. Entonces, hay un libro que se llamó Los constituyentes y que ese libro prácticamente narra, porque era un cronista nato, narra desde el principio hasta el final cómo sucedieron los hechos allí en esa gran cumbre de 1917. Fíjate que esto me está dejando bien claro y lo hago público, que la personalidad de Marco Antonio Lavastida, que se ubica como ciudadano, ejemplar, como un defensor de las leyes en lo individual, lo trae de herencia o sea, la cuestión revolucionaria quedó bien clara en tu familia y de ahí ustedes han sido ejemplo de lucha revolucionaria en esta 2022 y antes. claro, ahí le preguntaban al tío abuelo, le preguntaban que si él era de tal partido y él siempre contestaba yo soy revolucionario, o sea, él en su momento estaba a favor obviamente de Madero, quería que se terminara todo este porfiriato de tantos años y eso fue lo que lo que lo hizo a él integrarse a ese movimiento, ya después muchas cosas pasaron, fue inclusive para algunos que no saben, fue este embajador en Honduras, ahí noció un tío, un hijo de él que también se llamó Juan de Dios y tuvo otros varios hijos, pero curiosamente para los amigos de la Sociedad Mexicana de Geografía y de Estadística, él fue uno de los presidentes en 1933 donde se celebraban precisamente los 100 años de fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entonces él fue presidente de esa sociedad, pero aparte fue el tercer presidente para todos aquellos que les gusta el balompié y sobre todo la América, fue el tercer presidente del Club América. Y a propósito, ya que te gustó el fútbol y senador y aparte fue su senador cuando murió todavía en 1967, pero este fue secretario de Gobernación en tiempos de Lázaro Cárdenas. Fíjense ustedes entonces el tipo de herencia genética que tiene Marco, por ejemplo aquí dice Alejandro Rodríguez ¡Gol! Vamos a hacer una posible confrontación ¿Cuánto mides tú? Un 88 Un 88 y más o menos él me parece que mide un 90 el trivis entonces un partidito de básquetbol Imagínate ese tiempo que no agarra un balón de básquet y este pues sí en algún momento esta es la parte que siempre se cansa al principio pero ya después agarras condición otra vez Sí y entonces platícame ahora dónde estudiaste primaria secundaria y cuándo encontraste tu encomienda musical Mira desde muy niños todos 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 escuchamos siempre la música clásica mi padre siempre nos ponía muchos discos los de acetato esos de un 94 mide imagínate no pues si está si está altísimo entonces este crecimos escuchando ópera música mexicana con obviamente Jorge Negrete casi Pedro Infante no ni Javier Solís era más bien música clásica Jorge Negrete y otros cantantes que había y mucha música religiosa también pero yo estudié en la en la escuela patronato pro educación ahí en la colonia alemán la secundaria estudié hasta segundo año en la escuela número cuatro ahí mismo en la colonia alemán después me fui para el tercer año a una escuela que está por aquí con Ponce el maestro Ponce Antonio Ponce Aguilar ya no me tocó él ya me tocó Sabín y me tocó la paradosora es que los conocíamos mucho por los apodos pues no los quieres decir por ejemplo hay uno que sí que el maestro Carlos Castro me acuerdo muy bien le decíamos el Batman y que por cierto en vida le pregunté al maestro le dijo hay un maestro usted tiene muchos apodos pero cuál era el apodo que a usted verdaderamente lo sentía como este traje a la medida dice obviamente el de Batman ya después en otra plática les comentaré porque el Batman y el tercer año de secundaria lo estudié en la salud y saber que está aquí todavía enseguida de aquí en la enseguida allá ayer por la calle segunda la preparatoria hubo un lapso ahí donde no estudié nada porque necesitaba el certificado de secundaria y como yo debía ir a una materia de matemáticas curiosamente este que después en prepa fui el Albert Einstein de las matemáticas porque todo hasta exento quedé en ese lapso pues no podía entrar a ninguna preparatoria porque me pedían el certificado ya después alguien me dijo no si pudiste haber entrado porque el certificado te lo podrían haber entregado unos meses después y no había problema pero ya ves cómo se ponían en algunas instituciones entonces yo creo que mi camino estaba destinado precisamente a eso en ese año del 77 pero previo a esto yo ya había iniciado con la guitarra desde los 10 años pero y esa es otra historia que no quiero ahorita andar mucho porque si no nos va a quitar tiempo pero en el 77 mi hermana me dice oye fíjate que van a abrir la Casa de la Cultura aquí en la Altamira donde antes era la escuela Álvaro Obregón ah perfecto entonces ella nos inscribe me inscribe a mí en guitarra clásica y ella se inscribe en canto entonces yo todavía tengo mis recibos originales que yo ya te los he mostrado aquí esos recibos originales de inscripción y de colegiatura de octubre de 17 de 1977 que curiosamente en ese año y lo recuerdo muy bien el 16 de junio murió este Herbert von Braun el famoso este científico alemán que fue el que mandó los los cohetes al espacio luego el 16 de agosto muere este de ese mismo año el famoso y gran rockero este Elvis Presley luego el 16 de septiembre muere María Calas y luego yo el 15 de octubre me inscribe mi hermana ahí en la Casa de la Cultura Efemélides Notales Alberto Robles muchas gracias por estar aquí siguiéndonos los invitamos a que compartan esta plática porque vamos vamos a entrar ahora en ese contexto de hace 40 años de Marco La Bastida como artista musical y ha sido fácil no no para nada los que piensan mucho que nomás tener voz y de repente agarrar un trabajo y ponerse a cantar pueden llegar ¿no? a donde quieran y gusten pero luego más adelante se enfrentan con algunas dificultades vocales técnicas que tienen que resolver pero está la chamba el trabajo llamándolos entonces tienen que descansar para poder abordar y corregir algunas cosas entonces yo hubo un momento de mi vida donde decía bueno pues tengo que corregir esto ¿cómo le hago? y la maestra me dijo ¿sabes qué? dame oportunidad dos meses o tres casi y no cantes en ningún lado hasta que yo te diga pues para mí fue un sufrimiento porque yo había este trabajo y había lugares donde cantar y todo eso y no podía porque le había prometido a la maestra Mary Mackenzie que le mando un fuerte abrazo ¿cómo se llama? Mary Mackenzie que ella de ella recibí muchísimo muchísimo apoyo al igual que otros grandes maestros que los voy a estar mencionando pero ella en particular fue de esas personas que se quitaba prácticamente el bocado para dártelo y este le estoy muy agradecido a ella al igual que otra maestra Lois Cohen que me pagó la colegiatura en el Southwestern porque no tenía y saca su chequera y se lo entrega y me dice estás inscrito en la escuela y yo dije ¿qué es esto? esto se llama y de allá de Estados Unidos ¿me explico? entonces así tuve ese apoyo de todas esas personas y en el caso de Mary Mackenzie pues ya cuando me dice ahora sí ya puedes cantar y ya empecé a cantar y decía ¡ay caray! ya me siento mucho mejor ¿no? o sea es otra técnica es otra forma de hacer las cosas entonces fui corrigiendo muchas cosas en el camino y en el proceso pero siempre la guitarra me acompañaba a todos lados porque la guitarra yo la estudié o mejor dicho yo la aprendí de forma empírica o sea escuchando unas clases con mis hermanas y cuando dejaba la guitarra yo lo que había escuchado lo repetía buscando exactamente qué posiciones eran en la guitarra ya después un maestro Julián Rubaguetava que en paz descanse cuando me quiso enseñar guitarra pues ya me sabía todos los tonos y ya me puso a acompañar en las misas y todo esto después empecé con el contrabajo después con la mandolina y después algo de clarinete así es que sí fue mi trayectoria en ese aspecto espero que estas palabras te llenen te alimenten y demás dice muy interesante la información de tu invitado me educa y enseña entonces creo que es importante que entiendas que Alejandro Rodríguez Tibis te comenta eso un abrazo gracias Alejandro y a ver qué día nos echamos esa cáscara nomás que no es no es esta amenaza ni era eso te advierto que yo siempre este pulí y espero hacerlo mis tiros de larga distancia cuando tenía personas más altas que yo si los que le dicen en su momento así lo hice imagínate tenía yo 12 13 años y me encantaba jugar a básquetbol pero había uno mucho altísimo yo todavía no tenía esa estatura de un 88 medía uno 50 y algo no sé cuánto y siempre que tiraba me tapaba me tapaba entonces yo cuando iba a tirar me alejaba de él y tiraba de lejos y empezaste a tener mano santa exactamente de tal manera que hace muchos años y entonces estamos a propósito de estas dos palabras educa y enseña que dice Marco últimamente hemos tenido la fortuna el privilegio de tener cercas a una joven que le vemos futuro que va a irse ya dice ya está el reto ya te aceptó el básquetbol perfecto lo más da una oportunidad de ejercitar el brazo porque si no se me va a despedazar entonces sale jugamos básquetbol y entonces resulta que en ese contexto que coincide con personalidades interesantes me toca la pregunta me llena que le puedes decir tú a Bela Antonella para que le eduques y le enseñes pues simple y sencillamente mira cuando se trae un talento el talento no lo es todo eso a mi me lo dijeron claramente siempre el talento no te va a llevar este en si no hace tu carrera lo que hace tu carrera es todo el entorno toda esta mercadotecnia muchas cosas gente que conozcas entonces el trabajo prácticamente es el 90 si no el 95% y el talento es muy reducido entonces hay personas que se han dedicado a otra cosa en la vida y tienen el talento para para muchas cosas pero no lo desarrollaron y ahí lo tienen y es una satisfacción que tienen que pueden cantar pueden tocar la guitarra a lo mejor pueden jugar básquetbol pueden jugar este muchas otras cosas pero no quisieron eso ¿por qué? porque simple y sencillamente les llamó la atención otra cosa entonces yo lo que le comento a muchos entre ellos a Antonella yo le digo Antonella con doble L pues es simple y sencillamente abordar todo y aprender mucho como esponja o sea todo lo que sea necesario para mejorar y seguir adelante hay que aprenderlo y hay que dejarse llevar por eso y tener siempre a las personas correctas idóneas y que no abusen de uno porque eso a mí me llevó a pasar en algún momento que prácticamente para cantar un maestro me dijo ciertas cosas y que no eran las cosas que eran propias para la voz pues no entonces simple y sencillamente es echarle ganas seguirse seguir trabajando y como me decía una maestra en Estados Unidos Laura Henderson que ya falleció lo decía en inglés dice never stop digging o sea nunca hay que dejar de escarbar porque mientras más escarbas te encuentras con algo y luego sigues escarbante te encuentras con más cosas y así es esta vida pues no nunca hay que dejar de aprender y siempre tener esa humildad y esa sencillez que tú tienes así es que yo te deseo todo lo mejor y que lo que vas a emprender ahora te vaya muy bien y este y el canto hay que ofrecerse siempre al de arriba Judith Vélez Medina muchas gracias también por estar observando esta comunicación y la vida tiene claro oscuro y eso me lleva a una pregunta que creo que es importante para que nuestro invitado Mario por favor salud si salud que nuestro invitado nos guíe en ella vas a tener la posibilidad de que tus huellas la semana que entra o que fecha las vas a plasmar en el Plaza Santa Cecilia ya el miércoles que viene agosto 17 que muchos se confundieron y me comentaron unas personas que fueron el día de ayer miércoles 10 pero no sé por qué se confundieron si ahí decía exactamente miércoles 17 de agosto lo cual quiere decir que estamos felices viviendo felices todos porque nos confundimos pero es el próximo miércoles 17 de agosto a las 5 de la tarde en la Plaza Santa Cecilia y me va a dar mucho gusto verlos a todos ustedes porque esto pues no se da todos los días y la verdad cuando me comunicaron de esto yo no lo la verdad este no sabía que eso se estaba cocinando y cuando ya me informan pues les digo saben que pues es que hay otras personas más también que lo merecen antes que yo le dije no pero es que ya a ti te escogieron y todo esto etcétera entonces bueno le dije pero también hay otras personas que tienen que estar allí total que este va a estar interesante es el próximo miércoles 17 a las 5 de la tarde y la verdad es ahorita todavía no siento la emoción así tan tan fuerte pero yo creo que estando ahí van a ver todo cómo se va a desarrollar y de ahí van a ser parece ser que me dijeron que este a la orilla del escenario que ahora se llama el escenario se llama José Alfredo Jiménez a la orilla del escenario van a estar poniendo las huellas de todos los artistas tijuanenses entonces me va a tocar ser el primero que va a estar allí en esa área ahí están obviamente está Javier Batis está Lupita D'Alencio ahorita no recuerdo ahí está la Baby Batis y otros más o los Moonlights también no recuerdo pero los van a poner así a la orilla del escenario Jorge Cermeño también está viendo la maestra Judith Vélez Medina también te manda saludos igualmente a todos ustedes yo quiero ubicar esta imagen de un común amigo nuestro Guillermo Sánchez Memus con los brazos abiertos y uniendo esa figura con el concepto de Tijuana historia de familias y que nosotros en la frontera tijuanense llevamos México en la piel que puedes ampliar para la familia La Bastida Bojorquez pues mira pues simple y sencillamente continuar con todo este legado porque yo recuerdo cuando que mi padre cuando no pudo ir a esas olimpiadas y que yo practiqué gimnasio olímpica y que hubo una competencia ahí en el auditorio y yo me gané algunas medallas varias categorías allí y cuando me ponen la medalla él casi llora porque dice tú tuviste las medallas que yo no pudo obtener en la olimpiada porque no fuimos porque ellos sabían que podían hacer muchas cosas entonces ese legado de la familia de continuar con la parte artística que por cierto como les comentaba no es difícil y la otra parte pues que es la no me gustaría decir la política que la política cuando se ve de una forma abusiva este y de corruptelas interiores con personajes pues ese tipo de política yo estoy en contra totalmente entonces para mi la política es simple y sencillamente todos somos entes políticos no no necesariamente el que está en un puesto oficial que está ganando dinero es político políticos todos somos entonces hay que enfrentarnos siempre y pelear nuestros derechos no hay que dejar ir lugares como por ejemplo el centro de gobierno el famoso Palacio Blanco tendríamos que recuperarlo pero pues los tijuanenses de alguna forma somos unidos para otras cosas pero desunidos para otras entonces hay que estar todos unidos y no dejarle nomás a una sola persona a un grupo este tipo de defensas eso por un lado y por el otro pues yo creo que este tipo de reconocimientos para mi en lo personal es un incentivo de reconocimiento por el trabajo que se está haciendo pero aparte es un incentivo para seguir adelante yo siento que a mí me hacen falta todavía muchísimas muchísimas cosas por hacer y espero que Dios me dé vida y salud para seguir compartiendo con todos ustedes y con mi familia este tipo de éxitos con esa faceta multicolor multiactiva que es la de Marco La Bastida yo pregunto tu día también tiene 24 horas igual que el mío pero ¿cómo la distribuyes? ni yo mismo sé fíjate a mí me gusta pasar mucho tiempo en casa ahora que tengo varias actividades durante el mes este estar practicando porque no practico mucho practico lo necesario para mantener la voz agarrar la guitarra de repente me da por componer también tengo ahí varias composiciones una de ellas que fue la de navidad y de repente también me gustaría ir al cine que vamos a comer vamos con la familia vamos aquí vamos allá el fin de semana pasado por ejemplo que fue el domingo 7 estuve en Santa Bárbara cantando para una gran fiesta final que así se llama y es el tercer año consecutivo y me voy con la familia y la pasamos de regreso de maravilla porque vamos costeando un poco llegamos a un lugar llegamos al otro y luego ya llegamos por acá entonces la vida sigue y la vida no nomás es estar arriba de un escenario sino la vida es lo que como dijera John Lennon en algún momento dice la vida es lo que está sucediendo afuera en las calles no lo que sucede dentro de un estudio de grabación o dentro de un teatro entonces hay que a mí me gusta mucho de esa forma de convivir a lo mejor en petit comité pero esa ha sido siempre no mi estrategia sino más bien mi forma de vivir hago las cosas porque me gustan no me gusta sentirme presionado para hacer cosas y ha habido momentos donde no he tenido y se los digo así sinceramente donde no he tenido ni un ápice de ganas de cantar pero yo digo aquí salgo se lo ofrezco a Dios se lo ofrezco a todos ustedes y en cuanto piso al escenario todo se transforma en días pasados me mandaron un video de Jacobo Sabludowsky cuando habla de un autor de canciones Otero ¿recuerdas tú ese nombre? Alfonso Esparza Otero Alfonso Esparza Otero ¿qué viene a tu mente en este momento en este momento que tú dices que escribes también? Sí Alfonso Esparza Otero tenía extraordinarias canciones Sí, sí, sí dime que sí una de ellas entonces este y no me acuerdo si otra se llama Eres algo así tiene muchísimas canciones que ahorita no recuerdo pero la más famosa es esa yo creo que cuando se viene algo como me decía un amigo que componía empíricamente dice no te tienes que sentar al piano simple y sencillamente si tienes una grabadora y ahora estos aparatos que graba todo toma fotografías más que celulares son otro tipo de instrumentos que nos sirven dice si te viene una melodía o estás tarareando algo grábalo yo así tengo muchas melodías grabadas en mi celular que de repente sinceramente ahora sí que una tras otra a veces he tenido que estar en un día como grabando cuatro o cinco y digo híjole pero cuando agarro primero para trabajar entonces lo que hago es lo que viene lo grabo y dije ahora sí ya después los voy sacando de uno por uno para continuarlos es como un tema aquí te dan un tema para desarrollar y ya teniendo el tema para desarrollar pues ya lo haces ya sabes cómo poder hacerlo la música es lo mismo si tiene uno un tema principal ya sabe uno musicalmente qué es lo que puede venir más adelante entonces es lo que hago y con respecto a las letras pues también el otro día digo el otro día compuse una canción este de corte totalmente ranchero pero está muy así de cortavenas y me vino la música y la letra juntas que estoy orgulloso de eso porque la terminé ya no más que todavía no se las voy a mostrar hasta que ya esté registrada y lista y en este mundo virtual donde ya se toma el mando estamos en comunicación con múltiples personalidades y demás por ejemplo en tu caso cómo te podemos ayudar para presumir un poco más de tu actividad profesional porque en días pasados me dijiste me encontré con Antonio de Carlos esto y lo sacamos en Spotify platícame eso es una muy buena canción se llama hermanos de bohemia que curiosamente me tocó ver cómo nació la canción es una canción que Clayton le mando un fuerte abrazo a los dos a Clayton y a Antonio de Carlos Clayton tenía la música y dijo quiero hacerle una canción dedicarle una canción a mi brother a Roberto Cantoral que acababa de fallecer ni siquiera una canción así sentida de bohemio porque él era un bohemio etcétera etcétera entonces le dice Antonio de Carlos y una vez yendo a la casa de Jorge Villalobos también que le mando un fuerte abrazo a mi compadre el gran pianista Jorge Villalobos que por cierto hoy en la noche vamos a estar en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde en un homenaje a un amigo guitarrista y maestro de la Casa de la Cultura que se nos fue Javier Martínez y ahí va a estar un concierto este estamos en la casa de Jorge Villalobos y estaba así de repente Antonio de Carlos entonces le iba a preguntar a Antonio y le dice espérate espérate y está así cuando alguien está escribiendo tiene la vista así como difusa ¿no? como que no te enfocas en nada pero estás se está viniendo algo y dices aquí entonces empieza a escribir y dice ok ya está la empezamos la empezaron a sonar y luego dice este Clayton ¿saben qué? ustedes dos cantenla les va a quedar muy bien grábenla pues la grabamos esto estamos hablando como del 2015 no sé cuándo fue esto cuando la grabamos y ya que la grabamos pues ahí quedó no pasó a mayores hasta el año 2020 cuando hicimos un programa con René Calderón que es paz descanse en Tijuana con todo se presentó en video y ahí lo hicimos y posteriormente se hizo un videoclip que lo pueden estar viendo ahí en YouTube se llama hermano de Guamia en el mismo Facebook pero ahora ya están todas las redes en Amazon y Spotify y no sé cuáles otras tantas y está teniendo mucho éxito porque es una canción que el mismo Carlos Pineda que le mandó un fuerte abrazo hasta el cielo hizo buenos augurios de esa canción dice oye Marco esto es un canción no 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 es un tema que va a dar mucho que dar aquí en México y compuesto por dos personas que son de aquí de Tijuana y interpretadas por personas de aquí de Tijuana para el mundo y se llama hermano de Bohemia hermano de Bohemia lo pueden ver en Spotify lo bajan en Amazon etcétera y lo van van a ver que les va a encantar mucho Marco ahora me llevas a otro apellido Pesqueira pues el director de la orquesta es pariente tuyo pues mira tenemos tantos años de conocernos pero muchos 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 años y siempre hemos platicado al respecto y con su papá también y dice mira si vienen del general Pesqueira pues somos todos parientes y el apellido Pesqueira pues es portugués por lo que yo sé yo conocí a varios Pesqueira allá en Sonora parientes pero nunca hemos llegado a saber exactamente si en verdad somos parientes o no lo más seguro es que sí y les voy a decir por qué en una ocasión tenemos un un concierto Armando Pesqueira hay un servidor en la Casa de la Cultura llega una persona y me saluda y dice oye dice que fabuloso tocaste el piano dice me encantó ya lo dejé que hablar a todo y luego dice y el tenor me encantó también mucho como cantó etcétera etcétera dice me felicitas al tenor también y luego le dije yo pues sabes que le dije pues este te agradezco mucho tus palabras dije pero yo soy el cantante y el pianista es Armando ay perdón me confundí dice que los dos están altos y delgados y siempre nos hemos llevado como hermanos Armando Pesqueira que le mando un fuerte abrazo es un personajazo y director y él tiene que estar también ahí en la huella de las estrellas porque ha sido un vínculo y un este una parte importante del desarrollo musical de aquí de nuestra ciudad concluyo esta charla si así me lo permites con una palabra de otro Armando Armando Abaquian Armando Abaquian un abrazo y Armando dice en inglés porque él es muy afín al idioma inglés it is what it is para ti es lo que es ¿qué significa it is what it is? es lo que es pues es que cuando te toca te toca esa es la otra parte que se puede decir y las este es yo lo tomé esto te digo yo pude haber hecho otras cosas en la vida tenía inclusive hasta entrar al seminario yo quería ser sacerdote quería ser ingeniero quería hacer muchas cosas este instructor de deporte infinidad de cosas pero cuando me inclinaba hacia esos lados de repente sentía que la música me jalaba y cada vez me jalaba más entonces yo me quería separar de la música totalmente porque yo quería hacer otra cosa entonces cuando más me alejaba más me jalaba la música entonces yo dije dije más que la música era el de arriba como diciendo sabes que te di este talento y si no lo usas es como una bofetada que me estás dando a mí entonces yo lo entendí todavía más adelante porque a veces uno busca mucha aprobación de otros si verdaderamente uno tiene este talento o no pero en una ocasión y lo voy a mencionar rápidamente muy rápido en una ocasión por algunas circunstancias de la vida no me sentía bien anímicamente tenía un concierto que dar y yo generalmente antes cuando tenía conciertos en la noche y que me invitaban a cantar misas yo utilizaba la misa como un precalentamiento para llegar ya al concierto listo si era un ave maría un panis angélicos llegaba a la misa me pagaban pasaban dos tres horas y luego ya me iba al concierto entonces ese día tenía el concierto pero también tenía una misa entonces cuando llego a la misa pues yo iba así todo desganado no tenía ganas de cantar en absoluto empiezo a escuchar los acordes del ave maría de Schubert y empiezo a cantar y créanme porque yo se los platico yo lo viví yo lo sentí y créanme que desde la punta de los dedos de los pies empecé a sentir un calambrerío que lo empecé a sentir y me empezó a recorrer todo el cuerpo hasta que llegó a la cabeza ya cuando llegó a la cabeza sentí como el pelo erizo y empecé así como dije ¿qué es esto? y empecé a cantar y seguí cantando cuando acabé de cantar el organista me dijo oye Marco pues no que no tenías ganas de cantar se escuchó fabulosa tu voz y la otra fue en el conservatorio una situación similar me invito a un amigo curiosamente de Colombia entonces vamos al mercado fuimos al mercado y yo estaba muy desanimado por muchas cosas y no tenía ganas de hacer una audición y este y cuando llegamos al mercado pues agarré varias este cosas mercancía que necesitaba plátanos este avena pan ajo etcétera cuando llego a la caja para pagar la chica con unos ojos me dice así 10 dólares 10 dólares entonces yo dije 10 dólares exactos dije dije yo no lo calculé y en ese momento dije es el de arriba el que me está diciendo que cante y sentí exactamente lo mismo que sentí en la misa entonces yo siempre que canto este como lo hacen también mi mi compañero y colega José Medina es encomendarnos a Dios y adelante y este y encomendarse a Dios siempre es benéfico porque le da a uno la satisfacción y eso es lo que a uno le impulsa a seguir adelante resulta que este programa con la presencia de Marco Antonio la bastida Bojorquez nos une en presencia de Dios y esa coincidencia que ahora es una Dioscidencia la hacemos con la intención de que Miguel el tapatío Miguel el pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico alimente la mente y todo lo demás de Bela Antonella una chica que el igual que Guillermo Sánchez cuando llegó conmigo y me dijo papá Bela Antonella llegó y me dijo abuelito Vito y el mensaje que Miguel el tapatío José Saldaña Rico le dice a Bela y este programa es para Bela lleva un mensaje en inglés y dice what it is lo que es eso es te deseamos lo mejor de lo mejor Lourdes Lizardi López muchas gracias por estar aquí con ese saludo y concluyo también con las palabras de Marco la bastida para Bela Antonella que nos llegó de Colombia para el mundo gracias nuevamente bendiciones que te vaya muy bien y este y todo con alegría y con mucho gusto y ahora sí que dejarse llevar por esta sensación por esta aventura que es la música yo siempre comento que que no hay metas así es como yo lo veo hay proyectos que hay que hacer y la vida es un recorrido y la vida hay que conservarla siempre este con ese mismo entusiasmo que tú tienes y como yo escribí hace tiempo una frase el ser artista este no es una meta es un estado de vida y eso es lo que hay que estar siempre atentos a eso un abrazo un besote y que te vaya muy bien cuídate mucho que le puedes decir un abrazo para transmitir para transmitir como tú dices y comunicar historias yo creo que la labor que tú haces es la labor que todos podemos hacer o sea tenemos este aparato si tenemos un tema si no lo podemos hacer diario lo podemos hacer una vez a la semana cada 15 días pero yo creo que este tipo de programas hay que siempre apoyarlo y promoverlo y yo creo que José has hecho mucho 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 desde que yo te conozco siempre has estado en cosas de Tijuana para Tijuana y por Tijuana así que te felicito nuevamente y te agradezco que te hayas otra vez instalado toda esta maquinaria para el día de hoy muchas gracias Marco gracias a ti un abrazo a todos si no podemos unirnos en video Luli hasta la próxima gracias